¡Ay, cómo me gustan estos perritos! ¡Pero qué simpáticos y qué movidos son! Algunos de vosotros ya los habréis reconocido. Son perros de la raza West Highland White Terrier, un nombre muy largo que, para abreviar, muchos lo conocemos como Westies. El origen de esta raza es curioso, ya que provienen de otra raza también escocesa más antigua, que es el Cairn Terrier, en los cuales los ejemplares blancos se desechaban. Pero allá, a mediados del siglo XIX, hubo una serie de personas que decidieron criar con estos perros blancos y denominar a esta raza West Highland White Terrier, porque es un perro de las tierras altas de Escocia. Las características... ¡Ay, qué cachorrito más simpático! Vamos a cogerlo aquí. Las características físicas de estos perritos son las siguientes. El color tiene que ser blanco en su totalidad. Son unos perros que ya desde cachorros, si os fijáis, a partir de los tres meses, ya tienen la mayoría de ellos las orejas totalmente erectas. Y tienen un pelaje abundante, en dos capas, que luego de mayores suele recibir, según si van a ser para exposición, un cuidado especial que se llama stripping, que consiste en ir arrancando los pelos de la capa más larga, la superficial, y preservando el manto más interno, de manera que el pelo queda duro, fuerte, lo que se pide hoy en día en los perros de exposición. Sin embargo, pues la mayoría de la gente, por facilidad, por comodidad, porque realmente no los tienen para exposición, sino los tienen como animales de compañía, pues les suele hacer unos cortes, como en esta perrita hembra, adulta, más funcionales, cara a, por ejemplo, ahora a la primavera, para que estén un poquito más fresquitos, para que tampoco se les agolpe tanta porquería en el pelo, pues unos cortes como este que veis aquí. Esta es una perrita ya hecha y derecha, no pesa más de 7 kilos, que es más o menos lo que suelen pesar las hembras de esta raza, tiene una altura de unos 25 centímetros hasta esta parte del cuerpo, y como veis, pues las orejas bien erguidas, la nariz bien, la trufa bien pigmentada de negro, unos ojos siempre muy expresivos, muy vivaces, son unos perros de un carácter realmente muy orgullosos de sí mismos, son perros pequeños, pero a la vez son grandes perros, fijaros, este es un macho, lo máximo que puede crecer esta raza, bien formado, con buen pelaje, muy característico también esta cola, que la suelen llevar con señorío, erguida, de unos 10-12 centímetros, y como ya veis, un perro robusto, fuerte, que es un, vamos, un amigo, un jugador incansable, cuando hay niños la verdad es que encaja perfectamente, se puede tener un espacio reducido, pero eso sí, agradece una terraza, un jardín, un poquito de amplitud, un poquito de, en fin, de vidilla, sacarlos, ejercitarlos, son unos perros realmente muy aptos para tener en la ciudad, es por eso que llevan muchos años ya, en los últimos 10-12 años, uno de los perros, pues que se ha hecho más populares, ha habido otras razas, como los huskies, etc., que se hicieron populares, pero luego se veía que no encajaban, bien por el clima, por su carácter, estos no, estos son cada vez más populares, y precisamente su aspecto blanco, su carácter, su docilidad, pues hace que sean unos animales de compañía, que no son fruto de una moda, sino que son, pues fruto de un perfecto encaje, pues en nuestras casas, en nuestra sociedad, con estos huestis, la verdad es que, vamos, yo estoy encantado, son perros pequeños, fáciles de manejar, pues que tenemos que irnos de vacaciones, pues que no plantean estos problemas, que suelen plantear otros perros mayores, y que, como veis, pues bueno, pues están muy bien avenidos, no son perros que son agresivos, entre otros perros, pero sí que se defienden, y que saben imponer un poquito, pues en fin, su presencia y su estar delante de otros perros.